Chicas, chicos, Angelina Mango, la noia, estoy muy nervioso, sabéis que es mi gran favorita para ganar Todo el mundo votará el número 15 de Italia, me voy a callar, o sea, no vine a cenar Quiero verla, quiero disfrutar de esta artistaza, Dios mío Confiamos en Italia Angelina Mango, hija de Pino Mango, nos trae la noia, traducido como el aburrimiento Mezcla pop electrónico con la cumbia, la cumbia de la noia, la cumbia del aburrimiento Es una de las grandes favoritas para ganar el festival Y se viene intenso, vamos a ver, porque también trae una parte a capela Angelina es maravillosa Tiene una voz increíble Tiene una voz increíble, la vimos versionando en San Remo la rondín de su padre Pino Mango, el fallecido Pino Mango Y fue espectacular, Angelina es de las poquitas que me ha emocionado Me pone los pelos de punta Así que ahí tenemos, Angelina Mango, Italia La noia Escucha, encima es que se come todo el escenario, es tremendo Estoy nervioso Y qué guapado Es que me encanta esa parte Qué guapa va, Dios Sí Buah Muy guapa Cambiado el vestuario Sí, me gusta más este Sí, a mí también Buah Brutal La noia Mojo senza morire En questi giorni usati Vivo senza sofrir Ole, ole, ole No ci resta que ridere En questa notte bruciate Una corona de spine Ahora que me encanta Buah Angelina ganadora, por favor Uff Porque está todo el rato moviéndose Jorge 50 personas Total Franchu Dios mío Maravillosa Olé, olé, olé Me hace bailar Olé Escucha espectacular Se ha pasado el juego Están diciendo que no está permitido hacer el cambio de estuario No lo sé, chicos Pero teniendo en cuenta que Italia no estaba en la semifinal Sino que cantó por cantar No lo sé, no tengo A lo mejor no está permitido para la gente que va a la semifinal Pero Italia ya estaba clasificada Es como si fuese un partido amistoso Entiendo